Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar del tráfico orgánico. Os voy a dar una pequeña masterclass de lo que es el tráfico orgánico. Ya sabemos que tráfico orgánico no significa gratuito. Es decir, sí, no pagamos nada en dinero, pero pagamos nuestro tiempo. Para mí, como marketer, mi tiempo es más valioso que mi dinero. El dinero compra el tiempo. Pero bueno, cuando empezamos todos, normalmente empezamos sin dinero, sin presupuesto, sin nada. Y tenemos que hacer uso del tráfico orgánico. En esta pequeña masterclass que tengo preparada para ti, vamos a hablar del tráfico orgánico, de lo que realmente es el tráfico orgánico, dónde puedes conseguirlo, qué ofertas funcionan mejor para cada tipo de tráfico. Todo eso te lo voy a explicar ahora en una masterclass. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este video te va a gustar, y a que guardes este video. Guárdalo porque va a ser importante para ti y para tu formación. Cuando pienses en tráfico orgánico, tienes que tener este video a la mano para saber dónde puedes encontrar el tráfico orgánico, cómo aprovecharlo rápidamente y cuál te puede funcionar mejor para qué tipo de ofertas. Hazte una lista de reproducción que se llame ganar dinero con Betty Romerito o lo que tú quieras con Betty Romerito y pones este video. Guárdalo y tenlo siempre a la mano porque créeme que te va a gustar. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto del tráfico orgánico, dónde lo puedo conseguir, por qué es tan distinto uno de otro, en fin. Hablemos de tráfico orgánico. El tráfico orgánico, que no gratuito, porque como te dije al principio, en realidad estamos pagando con nuestro tiempo. Y nuestro tiempo es valioso, pero si no tenemos dinero al principio, no tenemos un presupuesto, pues tenemos que tirar del tráfico orgánico o lo que se conoce por tráfico orgánico. El tráfico orgánico es muy variado. No es simplemente el social media, como lo ves tú aquí. Todo esto es social media. Facebook, los grupos de Facebook, pues, el subir tus videos a YouTube, el hacer tus posts en Instagram, el hacerte tu cuenta, el TikTok, el Pinterest, el Twitch, el OnlyFans, que es solo para adultos. Es como el Facebook, pero solo para adultos o tiene mucha incidencia en adultos. Ahí tú tienes muchísimo tráfico, muchísimo tráfico para social media. ¿Qué tipo de ofertas funcionan bien con este tipo de tráfico? Cualquier tipo de oferta de afiliados, por ejemplo. Todo lo que es afiliados funciona muy bien con este tipo de tráfico social. Se le conoce como tráfico social. Y el tráfico social es todo aquel que engloba redes sociales. Ese es el tráfico social en orgánico. Evidentemente, tanto Facebook como YouTube, Insta, TikTok, Pinterest, todos tienen su parte de pago. Pero como nosotros no tenemos dinero, pues, lo hacemos en orgánico. Hacemos posts, los ponemos, ponemos copies bonitos, los metemos en grupos. Invertimos nuestro tiempo en el social media para hacer publicidad de nuestros productos o servicios. Esto va muy bien para productos y servicios, sobre todo en negocios locales, cosas de compra-venta, cursos digitales de habilidades tipo crochet, resinas, cómo dibujar, cómo hacer huertos orgánicos. Todo este tipo de productos digitales se venden muy bien con el social media. El CPA no es que no se venda bien en social media. Sí, se vende, pero no nos dejan ponerlo. Hay reglas muy estrictas en todas las plataformas sociales que nos impiden utilizar el tráfico orgánico para ofertas de CPA, de coste por acción. Ese es el más común y el más conocido, pero ahí no acaba. Ahí no acaba el tráfico orgánico. El tráfico orgánico es mucho más que eso. Por ejemplo, tenemos estas otras opciones, mailing. El mailing es otro tipo de tráfico orgánico. Antes de avanzar, la parte del tráfico social es tanto anglo como hispano. Ahí te da igual el idioma, el color, el sabor, lo que sea. La preferencia, tú puedes hacer tus posts en cualquier idioma porque hay para todos los países. En cambio, el mailing masivo o Jungmail o Bunkymail, como se lo conoce, que hay muchísimas plataformas como las que te pongo en pantalla que son Hercules, esta de la cual ya he hablado mucho en mi canal, Lizjo he hablado en mi canal, World Profit he hablado en mi canal. Así que si a ti te interesan cualquiera de estas tres, por darte un ejemplo, aquí en mi canal tú buscas por estos términos y encontrarás vídeos específicos para este tipo de listas. ¿Qué problema tienen? Que son mayormente anglos. No puedes promocionar productos en español porque el público es tan chiquitito, tan chiquitito, que no es representativo. Por lo tanto, tienes que trabajar únicamente con público anglo para el mailing. Y puedes enviar miles y miles y miles de correos electrónicos, cold traffic, como se le llama, tráfico frío, y entre tantas y tantas opciones, seguramente convertirán, a mí me ha convertido este tipo de tráfico, para ofertas muy específicas, sobre todo ofertas de ganar dinero, de juegos, de apuestas, de deportes, para eso va muy bien. Inversiones, pero inversiones en cripto, no inversiones bancarias, inversiones inmobiliarias, no, no, no. Inversiones de cripto, esto va muy bien. Lo que es Bitcoin, altcoins, todo eso va genial con este tipo de mailing. También, además, de tipo de ofertas, de ganar dinero, va muy bien. Todo lo que es Bithop, va genial. Yo no pondría, yo, en mi experiencia, no pondría aquí ofertas del tipo, enséñale a tus niños a leer, o cómo modelar con plastilina. Eso no, porque en mi experiencia, ahí, no me funciona este tipo de tráfico, que es el mailing. Un montón de emails gratuitos aquí, no pagas nada. Y pasamos a otro tipo de tráfico, que es el tráfico de clasificados. Los clasificados vienen genial, tanto para ofertas mainstream, como para ofertas de adulto. Adulto tipo dating, no un adulto porno, no, ese funciona menos. Pero tipo dating, van genial. Para ofertas de CPA, van muy bien los clasificados. Ofertas de afiliados, a mí, personalmente, no me ha funcionado tan bien. Pero las CPA sí que me funcionan. Lo que son trip takes, lo que son tarjetas de regalo, sorteos, pruebas gratis. Esto a mí me ha ido muy, muy bien. Y también lo que es dating. El dating me va muy bien. Horóscopos me ha ido muy, muy bien. Préstamos me ha ido bien en todos los países. Me va genial. Están poniendo algunas restricciones para este tipo de ofertas, pero aún están funcionando bien. Y hay un montón. Yo te he puesto aquí los que son más conocidos para mí. Por ejemplo, Mil Anuncios, que es español. Ahí, si tú quieres tráfico para España, Mil Anuncios está bien. Si tú quieres, por ejemplo, tráfico para Canadá, Kikigi es la más conocida. Si quieres para otro tipo de países, Xpart, está muy bien, creo que es en la India, donde va más. O XL es para Estados Unidos. En fin, tú tienes que buscar los clasificados que sean acordes al país. No es muy difícil buscar este tipo de clasificados. Por ejemplo, aquí yo tengo esta lista. Yo tengo un montón de... Crylist es súper, súper conocida. Y un montón de tipos de anuncios clasificados. Pero ya tú tienes que buscarlos. Este tipo de tráfico orgánico va genial. Va genial para las ofertas que ya te he comentado antes. Otro tipo de tráfico orgánico es los intercambios. Las páginas tipo AdmiFast, donde tú no pagas dinero, pero sí tienes que tener acciones sociales. Es decir, nuevamente invertir tiempo. Esto sirve sobre todo para crecer en redes sociales. Pero tiene la ventaja de que tú puedes poner un enlace al cual la gente le puede dar like, le puede compartir, le puede dar un comentario. Y eso aumenta el alcance de tu servicio, de tu oferta. ¿Qué me ha funcionado bien aquí? Me han funcionado bien ofertas Anglo. Ofertas Anglo. No lo he probado en público hispano. Pero aquí sí que funciona para público hispano. Porque como están enfocados en redes sociales, bueno, pues realmente no tienen ese tipo de restricción. Bueno, pues me han funcionado bien lo que son ofertas de afiliados. Para público Anglo, afiliados. Y giveaways. Los giveaways funcionan muy bien en este tipo de redes. Porque están compartiendo algo que es inofensivo. Algo que a la gente le gusta y que les va a dar más alcance también a ellos. Los giveaways, las ofertas de giveaways, aquí funcionan bastante bien si estás en CPA. Y las ofertas de afiliados de lo que son productos digitales también funcionan. Las tiendas también funcionan. Todo lo que es producto físico también funciona. Con este tipo de tráfico gratuito. Y vamos a pasar al siguiente. El tráfico orgánico de otro tipo. Que no engloba ninguno de los anteriores. Por ejemplo, foros. Comentarios en foros. Firmas en foros. Si te gusta estar ahí en los foros diciendo cosas, diciendo, dando tu opinión, subiendo historias, no lo sé. Los foros te van muy bien. Los foros ahí, genial porque tú vas a poder compartir en tu firma un enlace. Y créeme que la gente mira las firmas. La gente ve los enlaces y tú ya llevas ese tráfico hacia tu sitio web, hacia tu landing, hacia donde tú quieras. Aquí me ha funcionado bien CPA, adulto. Y no lo he probado en cursos digitales. Ahí no lo he probado. Blogs. Todo el mundo ya sabe que hay muchísimos blogs. Tú puedes hacerte tu blog. Y si eres bueno en SEO, bueno, el tráfico orgánico irá para tu sitio. Luego están las señales sociales. Las señales sociales son tipo ping, pero en redes sociales. El tipo, por ejemplo, Reddit. Reddit son señales sociales. Aunque es una red social, entra dentro de Otos porque no es una red social como puede ser Facebook, como puede ser Instagram. Sino otro tipo de red social muy, muy específica. Por lo tanto, entraría aquí en la de Otos. Reddit. Wora. Wora también es otro tipo de red social. Voy a apuntarla para que no se nos olvide. Wora. Reddit. Aunque Reddit entraría en la parte de foros porque es más bien un foro que una red social. Bueno, pues ahí tienes más para que tú tengas tráfico a montones. Tú tienes tráfico por todas partes. Tráfico orgánico. Luego el pagado, bueno, es otra cosa. Pero el tráfico orgánico, tú tienes muchísimas posibilidades de hacer llegar tu mensaje o el de tus ofertas, tus servicios, tus publicaciones. Tienes de muchas formas. Tienes que enfocarte en qué tipo de público tienes, dónde está ese público y qué puede gustarle ese público. Ya con todas estas opciones de tráfico orgánico. Pinks. No te he hablado de los Pinks ni de subidas de PDF. Bueno, hay un montón de sitios. Por ejemplo, el cine, el cine magazine, aunque son... Voy a apuntarlo aquí también. Se me ha olvidado. El cine. Que es para subir artículos. Bueno, ahí tú pones tus artículos y puedes poner una firma y va directa a tu sitio web. Otro que no he puesto y que también es súper común es PR. Sitios donde sean pre-release. El pre-release. Creo que se escribe así. Pre-release. Este es para anuncios de prensa. Hay sitios de pre-release gratuitos que funcionan bien. Bien, evidentemente no vas a aparecer en el ABC, en el OLA, en Financial Times. Pero hay sitios que se encargan de hacer este tipo de cositas. Los Pinks son tipo backlinks. Son llamadas. Por ejemplo, este que a mí me gusta mucho. Este que se llama Simple Site Booster. Este está muy bien porque tiene más de 1.800 sitios para dar un ping. Está genial. Está muy, muy bien. Y como este hay muchos, tú los buscas en internet y ahí ya encuentras muchos, muchos sitios de lo que es Pinks. Los Pinks vienen muy bien cuando quieres distribuir rápidamente un contenido. Por ejemplo, cuando subes un vídeo a YouTube, cuando tienes un blog, cuando has puesto algo en Instagram. Ese tipo de enlaces funcionan muy bien con los Pinks. Blogs ni se diga. Realmente surgieron los Pinks para los blogs. Pero bueno, a mí me han funcionado muy bien con YouTube. Mi canal creció mucho de golpe cuando empecé a hacer este tipo de tráfico. Específicamente este, el que es Otros, para mi canal de YouTube. Entonces funcionó, subió bastante bien. Y de ahí ya de mi canal, ya que llegaron a mi canal, desde ahí yo ya los puedo distribuir a otro tipo de páginas. Ya les dices que en la descripción. En fin, lo que hago todos los días. Lo que tú ves que hago todos los días, bueno, pues funciona. Y ahí está la prueba con este tipo de tráfico. Entonces, en conclusión, en esta mini Masterclass, tenemos que el tráfico orgánico no es solamente este. El tráfico orgánico hay mucho. Y más que no he puesto, como has visto sobre la marcha me voy acordando. Pero hay más. No solo social media, la gente piensa que el tráfico orgánico es únicamente Facebook. Ni siquiera piensan en el resto de redes sociales. Simplemente piensan en los grupos de Facebook. Y ya, se acabaron los grupos de Facebook. Pero no, hay más. Y esos adicionales son los que te he puesto yo ya aquí. Te he dado este para adulto, que está muy bien. Luego vienen estos, que está súper, súper bien. Si eres constante, con este tipo de listas, puedes hacer un montón de cosas. Yo tengo mi propio archivo. ¿Ves? Esta. Que son un montón de sitios. Mailing, de mail masivo. Hay un montón. Yo ya los tengo aquí porque, bueno, a mí me he tomado el trabajo de hacer esto y así ganar más dinero. Si quieres ganar dinero, tienes que trabajar. Y si no tienes dinero para ganar dinero, pues mira, ahí está el tráfico orgánico. Mailing, más el otro que te he dado hoy, clasificados. Los clasificados, ¿verdad? La gente los tiene tan menos valorados. Pero hay tantos buenos resultados con los clasificados. Yo, específicamente, le estoy agradecidísima a mil anuncios. Mil anuncios, cuando yo estaba a punto de cerrar mi negocio, me lo volvió a abrir. Porque me puse a publicar como si no hubiera mañana. Publicaba un montón. Y empecé a volver a tener un volumen importante en mis ofertas y CPA. Sobre todo para horóscopos y para préstamos. Ahí me funcionó muy bien. Han cambiado las normas, insisto. Se están poniendo cada vez más exigentes. Pero aquí me funcionó muy, muy bien. Y además, aquí también funciona el dating. También puedes hacer anuncios clasificados para adultos. En mi canal tengo también varios vídeos de anuncios clasificados. Búscalos por ahí que encontrarás varios que son bastante buenos. Incluso tengo un, este, el de mil anuncios, lo tengo como un caso de estudio. Lo tienes por ahí también en mi canal. Este otro de intercambios no es tan común como parece. Y funciona bastante, bastante bien. Dale una oportunidad si quieres probarlos. No solamente AdmiFast, que es la más grande. Sino otros. Follow Like. El You Like Hit. Ese me gusta mucho. Es bastante bueno. Y funciona muy bien para redes sociales. Y este último, los otros, que son muchísimos. Hay un montón aquí. Céntrate porque es lo más olvidado del tráfico orgánico. La gente olvida que puede hacer PISOLEZ. Olvida que puede subir artículos. Olvida que puede hacer PINs. Olvida que puede trabajar con Red y con Quora. Con señales sociales, con sitios de subir PDFs. Hay un montón también que tienen mucho tirón. Y yo te he puesto también aquí en mi canal algunos vídeos. En los cuales tú puedes trabajar un PLR. Y subirlo a sitios que distribuyan PDFs. Y así ganas tráfico. Sirve para ofertas de CPA, para ofertas de afiliados. Aquí no hay límite. Aquí entra todo. Adulto, todo. Entra todo porque no está nada prohibido. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta mini masterclass. Si quieres el enlace a este archivo, te lo voy a dejar aquí abajo. Te voy a dejar el PDF para que tú lo puedas descargar. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado esta mini masterclass de tráfico orgánico. Que te haya abierto las perspectivas. Dime aquí abajo en los comentarios si ya conocías todo este tipo de tráfico orgánico. O hay alguno nuevo que no habías visto. En mi canal, insisto, tienes vídeos específicos casi de cada uno de ellos. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Nuevamente te recuerdo que lo guardes porque no es por presumir. Pero la verdad, este compilatorio no lo encuentras tan fácilmente ahí buscando en YouTube. Así que guárdalo y tenlo siempre a la mano. Te envío un abrazo muy fuerte. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!